Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el libro de la Eclesiastes. Esta situación de pandemia sacudió las paces de todas las sociedades, pero sobre todo las seguridades de cada uno de nosotros. Y nos recordó que somos frágiles y que somos pasajeros, y que todo es vano, todo pasa. Por eso una manera de enfrentar la pandemia es con base en la humildad y con la esperanza. La humildad recordando que somos pasajeros y que por tanto debemos tratar bien a los demás, hacerlo con todo el amor y la esperanza de que juntos, si somos humildes y respetamos la vida de los demás, podremos salir adelante. Recuerda, humildad y esperanza. Que Dios te bendiga.